¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y antes que nada shout a los panas aquí de fondo en pantalla, estáis viendo a los actuales miembros del canal, excepcionales o superiores. Igualmente, gracias a todos los miembros del canal y a vosotros por estar viendo el vídeo. Si lo estás viendo y no eres un miembro, estás en plan, wow, ¿cómo lo estoy viendo? Pues porque aunque sean exclusivos para miembros, los publico para todos una vez termina el mes, publico un nuevo vídeo exclusivo y publico el resto para vosotros, el que antes era exclusivo. Así nadie se pierde nada, pero los que me apoyan se llevan un algo y no solo se llevan eso. Si os interesa echarle un vistazo, podéis iros y darle al botón unirse, está en inglés porque soy inglés, no soy inglés, pero soy inglés, pero está en inglés. En fin, iros aquí, ¿vale? Y como veréis, obtendréis pila de recompensas, insignias, emblemas, mira que emblemas increíbles, telesto, uff, lo necesitas. El vídeo de lo exclusivo, ¿vale? El mínimo nivel, ya tienes el vídeo, tienes todo esto, el rolo exclusivo en Discord y puedes hablar conmigo. ¿Qué pasa, tío? Sí. Luego, por otra parte, también dices el legendario, el excepcional, puedes echarle un vistazo si te interesa. Todos los superiores incluyen todas las anteriores recompensas. Así que echarle un vistazo, apoya al canal, hombre. ¿Sabes? Hay muchos de vosotros seguro habéis gastado dinero en Eververso antes de apoyar al canal y... No, no puede ser. Vale, apoyar al canal, apoyar a un guardián, no la tienda de Eververso. Bendiciones, comencemos con el vídeo. Para empezar, siento ser yo quien te lo diga, pero vamos a morir. Bien, vamos a morir y seguramente sean Lightfoot. Lo que estás viendo aquí es tu tumba, tío. Sí, sí. La tumba de nuestro guardián. Entonces, para quien no lo sepa o no lo recuerde, porque hace la vida de esto. Estos son los corredores del tiempo a través de los cuales llegamos a un momento en la historia en la que encontramos nuestra propia tumba. Vale, San 14. O sea, escuchamos a San 14 hablando en nuestro funeral. Ahora os voy a pasar el diálogo entero, que lo escuchéis. Y lamenta nuestra pérdida. O sea, no dice exactamente nuestro nombre, no guardián lo que es, ni nada. Pero, lógicamente, por los tigros que menciona, lógicamente está hablando de nosotros. Así que, os dejo escuchar. Gracias por venir. Hoy nos hemos reunido para celebrar la vida de mi mentor, mi inspiración. Lo llaman, el fin de crota. Castigo de la coltena, asesino de reyes. Cría de lobo. Héroe de la guerra roja. El que vengó a Kate Saves. Tenía cientos de títulos que no puedo recordar. Y murió haciendo lo que más le gustaba. Defender la última ciudad de la humanidad. Hace siglos, me salvó la vida. Luego me inspiró para salvarme a mí mismo. Me alegra que lo haya hecho. Porque, que el viajero nos ayude. Él ya no está con nosotros. Ya no queda nadie para salvarnos. El día que nos conocimos, decidí que seguiría su ejemplo. Sigo intentándolo. He marcado esta tumba con una de sus armas favoritas. Destrozada en esa última confrontación. Era mía. Quien encuentre lo que hemos puesto aquí. Que no lo toque. A menos que, a menos que sigas ahí fuera, en alguna parte. No sería la primera vez que haces milagros. Si ese es el caso, cógelo todo. Y vuelve con nosotros. Mataremos a lo que te mató. Moriremos intentándolo. Entonces, vamos a morir. Pero antes. Y de hecho, voy a ir muy al grano en este vídeo. Para no irnos por las ramas. Si os fijáis. Para empezar, San 14 está lamentando nuestra pérdida. Dice lo guays que somos. La cantidad de epicidades que hemos logrado. Nos dice que Bastión era nuestra arma favorita. Lo cual es un insulto. Realmente es en plan, que no me entierren con Bastión, por favor. De cualquier modo. Pausad aquí un momento y leed lo que dice. A menos que. A menos que sigas ahí fuera, en alguna parte. No sería la primera vez que haces milagros. Es en plan, es el man, San 14. Hablando en nuestro funeral, sabiendo que hemos muerto. Pero pensando que, ¿sabes? Somos tan, tan cracks. Que somos capaces de volver de algún modo. Y, ¿sabes qué? Seguramente lo hagamos. Escucha. Esta es nuestra tumba. No hay duda de eso. ¿Vale? ¿Quién sabe? Igual a Bungie le da por reescribir el guión y de repente dice. Ah. Es una tumba de otra realidad alternativa. Muriste en otra realidad. Esta es la buena. Vale. Pero no. No es así. Vamos a morir. Y seguramente sean Lightful. Deja que me explique. Algo de galerías del tiempo de fondo en pantalla, ¿sabes? Por la nostalgia, los buenos momentos. Y porque está el chill mientras os explico esto. Que ya es suficientemente complejo. Así que. Explique. Lightful. Eclipse. En inglés es algo más relativo el significado. Porque Lightful también se traduce como la caída de la luz. No solo eclipse. En cualquier caso, da lo mismo. Es como que la luz es eclipsada. ¿No? O que cae la luz. ¿Vale? Se acabó la luz. Apagaron la luz. Entonces, ese es el único motivo por el cual nuestro guardián podría morir y no renacer. A ver. No. No es el único. Podrían terminar con nuestro espectro. No sé qué. No sé cuánto. ¿Vale? Pero, o sea, si va a caer la luz conociendo a nuestro guardián. ¿Sabes? Lo mancos que somos cuando queremos. ¿Sabes? Imagínate. Imagínate que se cargan al viajero. Que peta al viajero justo cuando alguno de nosotros está saltando por la torre. Y lo hacemos cada dos por tres. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir. Vamos a morir. De una forma u otra. Y si cae la luz probablemente será el motivo. El caso. Eso es realmente interesante. Esto también me da que preguntarme sobre la forma final. Y seguramente vosotros tengáis vuestras dudas y sorpresa. Esto tiene más que ver sobre la forma final que sobre nuestra muerte. ¿Vale? Claro que el punto del hecho de que vamos a morir es algo no solo sorprendente. Épico para los que no supieran de ello. Es en plan. Seguramente muchos lo habíais olvidado. De los que lo visteis. ¿Vale? Así que sí. Vamos a morir. ¿Vale? Acordaos eso. No lo olvidéis. De hecho tú también vas a morir. ¿Sabes? En la vida real. Todos vamos a morir. Súper dramático ahora no. Pero volvamos a la historia. Entonces. La forma final. ¿Qué es la forma final? ¿Vale? Ni siquiera te pongas a pensar en Destiny. Se piensa más simple. Más sencillo. ¿Qué es una forma final? Una forma final es lo que queda. Cuando has quitado todo lo que sobra. ¿Vale? Eso es una descripción simple. Básica. Pero que ya te da un entendimiento. ¿Vale? Es desprenderse de lo innecesario. Entonces. La idea de la forma final. Para la oscuridad. Es deshacerse de todo aquello. Que no sea capaz de sobrevivir. ¿Vale? A algunos pensaréis que es la filosofía de la colmena. Y en parte lo es. ¿No? Pero fue instaurada por la oscuridad. Recordad. De hecho. El viajero iba a elegir a la colmena. Y fue engañado por la oscuridad. Entonces. La idea de la oscuridad. De la forma final. Vendría a ser. Terminar con todos aquellos. Que no sean capaces de sobrevivir. ¿Vale? Que haya solo un único. Ente. O sistema. O colectivo. Más poderoso al resto. ¿Vale? Algo a lo que ni siquiera. Te puedas enfrentar. A lo que ni siquiera. Puedas retar. Esa es más o menos. La idea de la forma final. De hecho. Otra idea. Vendría a ser también. Terminar con todo. Todo. Literalmente. Todo. ¿Vale? Claro que. Esa no es tanto la idea. Que tenía la colmena. De cualquier modo. La oscuridad. ¿Sabes? Puede confundir un poco las cosas. ¿Sabes? Y decirles al final. Sois la forma final. No. Pero. Resulta que ahora se acaba aquí. En cualquier caso. Es por ahí van los tiros. En cuanto a la oscuridad. Sigue siendo algo complejo. Porque tampoco lo han dejado del todo claro. ¿Vale? Igual terminan sorprendiéndonos. Y es algo un poco más complejo que eso. Y la idea del viajero. Vendría a ser. Exactamente lo contrario. No terminar con la vida. Sino crear vida. Y mantener. Esa vida. Entonces. Lo interesante de todo esto. Es que el viajero. Por primera vez. Ha decidido. Voluntariamente. Permitirnos utilizar la oscuridad. ¿Vale? Existe el caso de otras razas. ¿Vale? O especies. Que han estado bajo la luz del viajero. Y luego también han utilizado la oscuridad. Pero no ha sido precisamente. Como. Bajo. La bendición del viajero. Vamos a ponerlo así. Así que. Es la primera vez que intenta esto. Y esto es. Como el. Argumento final. Del viajero. Para demostrarle. Al testigo que se equivoca. Recordad. Bueno. O. Para quienes no lo sepáis. Resumiendo. El juego. Entre la luz y la oscuridad. Porque de esto se trata todo. Se trata de la saga de la luz y la oscuridad. Que termina con la forma final. Pues. Este juego lleva. Desde que. Inició el universo. He hecho vídeos dedicados. Si queréis saber más al respecto. Pero básicamente. El viajero. El jardinero. Hace crecer vida. Y luego. No estamos seguros de si es el testigo. Testigo. Podría haber incluso alguna otra fuerza. Pero el testigo. Suponemos que es el cribador también. El que después. Va y cosecha todo lo que ha. Ha estado cultivando el viajero. Al viajero. Al jardinero. Lógicamente. No le hace ni gracia. Sabes. En plan. Que termine con su vida. Y es. Ahí es cuando. El juego empezó a tomar otra forma. Vale. Y aquí estamos nosotros. En medio de ese juego. Y esta es la primera vez. Que el viajero nos permite utilizar la oscuridad. Así que. Estará muy interesante todo lo que ocurra. Para empezar. ¿Cómo moriremos? Eso ya lo estoy haciendo un poco más a propósito. Y el. ¿Qué ocurrirá cuando regresemos? A la vida. ¿Sabes? Y cómo lo haremos. Oye. Se me ocurren varias ideas. Por ejemplo. Está la idea de la desconocida. La desconocida vive constante. O sea. En constante. Repetir de ciclos. Es decir. Cada vez que falla un ciclo. Ya sea porque su hermana muere. Porque Erismore se convierte en la reina de los posidos. En fin. Hay un montón de finales. En las que se ha liado parda. Y el Seabray. La desconocida regresa al tiempo. En particular al momento en el que Kate Seiss. Fue nombrado cazador de la vanguardia. Para repetirlo todo. Hasta alcanzar lo que podríamos llamar destiny. Un destino. Un algo que tiene que lograr. Que tiene que salir bien. Eso de hecho. Creemos que tiene más que ver con el viajero. Porque si al final salió todo mal. Se supone que lo que ocurrió fue un clímax. Entre la luz y la oscuridad. ¿Vale? Y a partir de ahí es cuando El Seabray empezó a repetir estos ciclos. ¿Vale? Fue el origen. Y creemos que el viajero tiene más que ver con estos ciclos. Que la oscuridad. ¿Vale? Y es por eso que El Seabray va repetiendo ciclos. Distintas líneas temporales. Líneas temporales o dimensiones alternativas. Como queráis verlo. Hasta poder lograr ese destino. Lo cual es muy interesante. En fin. Sigue siendo un misterio exactamente. De lo que se trata la forma final. Pero al menos hemos iniciado la conversación. Se puede teorizar. ¿Vale? Se pueden sacar otra serie de conclusiones. Y estoy encantado de leer las vuestras abajo en los comentarios. Seguro que están realmente interesantes. Y más pronto que tarde empezaremos a saber las respuestas. Es decir. Después de ya ocho años. Estamos a punto de entrar en el noveno año de Destiny. Estamos a menos de dos años de terminar con esta saga. Por fin. La saga de la luz y la oscuridad. Y no será el final. ¿Vale? Seguramente os preguntaréis. ¿Qué será después de la saga de la luz y la oscuridad? Para empezar seguramente. Olvidaos de Xbox One y PS4. ¿Vale? Os aseguro. Seguramente pasen de generación. Pero no es el caso. En cuanto a la historia. Estará muy interesante. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Y haremos un vídeo sobre eso también. ¿Vale? Pero. Si habéis llegado hasta aquí. Sois unos cracks. Así que os voy a dar un par de ideas. Un par de ideas. Muy fácil. Es que el universo de Destiny es realmente extenso. ¿Vale? Está realmente nutrido de un montón de historias. Que aún queda analizar al detalle. Por ejemplo. Thor Battle. ¿Qué ocurrió con Thor Battle? El planeta natal. De los Kabbal. Que fue aniquilado por Shibu Arath. Aún se supone que quedan remanentes. ¿Vale? Podríamos llegar ahí. No solo aprender sobre la historia de los Kabbal. Sino también enfrentándonos a lo que quieren. ¿Vale? También hay un montón de especies. Razas mencionadas en la historia de Destiny. De las que aún no sabemos nada. Los 9. Los Vex. Porque. Igual creéis que sabemos algo. No sabemos nada sobre los Vex. Está en todas partes. En todo momento del tiempo. Pero. Ni siquiera habéis visto a los soldados. Lo más parecido a un soldado Vex son los Gibberts. ¿Vale? Pero no hemos visto nada sobre los Vex. La verdad. Así que estaría muy interesante investigar algo como Volantis. Por ejemplo. En fin. Millones de historias. Haremos un video sobre eso también. Decidme lo que opináis también al respecto. Si queréis en los comentarios. Pero. Con eso ya. Nos despedimos. Bendiciones de nuevo. Y muchas gracias a todos los miembros del canal. De nuevo. Si os interesa. Podéis iros a la descripción. O darle al botón unirse. Para echarle un vistazo. Tenéis pila de recompensas. Pila swag. Y antes de gastarte la pasta en Eververso. Por el amor de Dios. Ven aquí y hazte miembro del canal. Ya te he hecho vídeos explicando cuándo sale todo. Y cómo conseguirlo todo. Gratis. Sin gastarte plata en Eververso. Gástatela a ti. Aquí. Haciéndote miembro. Sí. Bendiciones. En fin. Ahora sí. Con eso. Nos despedimos. Bendiciones. Otras. O sea. Es bonus. Porque has llegado hasta el final. Y de hecho. Si has llegado hasta el final. Comenta. Lucecita. ¿Por qué? Porque se viene Proyecto Lucecita 2. No sé cuándo exactamente. Y esto no es el anunciamiento oficial. ¿Sabes? Hice un pinche tráiler para Proyecto Lucecita 1. Así que Proyecto Lucecita 2 merece un tráiler también. En cualquier caso. No será pronto. Pero intentaré que sea antes de Eclipse. Vale. Así que atentos a eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Suscríbete si no lo estás. Dele a tu madre que la quieres. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Invita a los panos. Compártelo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.